¡Arriba las viejas para que se cansen ellas, chingados! No eres día ni de nadie Y tu cama es nueva cada noche Y tu piel lo cura de un momento Y tus besos salen a mentiras Caminas lejos pero regresas Son tus caricias con adictivas Y aunque las pruebas vuelve a probar ¡Ay, mujer de nadie! ¡Mujer de nadie! ¡Así tú eres! ¡Mujer de nadie! ¡Así te quiero! ¡Así me gusta, chiquita! ¡Mujer de nadie! ¡Vあ, sí! ¡V a gozarse! ¡Carice a suave no tiene precio! ¡Onde es el salto, sin querer enamorar! ¡Llevas y llegas! Como el aire Mujer de a todos Mujer de a todos